Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Gloria Díaz. Yo, Víctor del Bocho. El día de hoy les traemos el sistema para sacar flamas con nuestro bochito periquín para que se lo puedan poner ustedes a su bocho si es que les gustó. Y ojalá que nos entiendan, ¿verdad? Ahí les vamos a estar diciendo los pasos. A ver, mi amor, dinos, ¿qué materiales se ocupan para realizar todo este sistema? Se ocupa una bobina, se ocupa un switch de un paso o de dos pasos, se ocupa la bujía y se ocupa un, ¿cómo se llama? Un aumento de bujía y cable, terminales. ¿El relay de cinco pines? Y un relevador de cinco pines. Este, como quiera ir, le podemos estar dejando el diagrama y el, y cómo va conectado. Exactamente. Nosotros hicimos, este, las conexiones y todo eso así como en prueba, tipo borrador, por llamarle así. Lo planteamos todo así desordenado, mal acomodado, mal distribuido, pero pues sí les, les logramos explicar un poco mejor y más detallado ya con nuestros diagramas. Aquí, su servidor, Victor Elbocho, les va a explicar perfectamente cómo es el, el sistema de conectado a flamas de nuestro bochito. Así es. Ahí, este, para que estén ahí atentos, ahí, cualquier cosa, ahí nos dejan un comentario. Este, ya contamos con el WhatsApp. Aquí se los voy a dejar. Ahí nos lo vamos a estar aportando, ahí en Axandro. Este, cualquier cosa, ahí por el WhatsApp, ahí mero, ahí, les mandamos un mensaje o ya cualquier duda, ahí se las aclaramos. Claro que sí. Aquí ya hicimos otro diagrama. Este, pues es lo mismo que el otro. Solo que más detallado. Solo más detallado. Y ya con el motorcito del bocho. Este, este es el distribuidor. De aquí sale la línea del condensador y va a dar a la línea 30 de nuestro elevador de 5 puntas. Esto es para sacar la flama, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos la batería. Aquí se va a alimentar del positivo. Es corriente. Llega aquí al 85. De aquí mismo agarramos la corriente hacia la bobina. Esta bobina es la del mofle. La que va a conectar a la colilla o mofle o escape. Aquí tenemos, esa es la tierra. Esta es la tierra de la bobina. Este, que viene siendo el 87. De este lado tenemos el switch de tierra. Aquí va conectado a tierra del chasis del bocho. Este es el switch y manda la tierra. Aquí es cuando aceleras. Boom, boom, boom. Y le subes. Y haces las explosiones. Cierra circuito. Del 30. Que está pasando directo al 87A. Que viene siendo la bobina de encendido del motor. Con esta está prendido el bocho. Está conectada. Prendes el switch. Hace el paso. Esta la elimina. Y pasa directo para acá la... La chispa, la corriente. Y es lo que hace que hace la flama. Y aquí explica cómo es que se conectó en el escape. Aquí en el escape del bochito. Se hizo el agujero al mofle. Se conectó un aumento de bujía. Y se puso, se soldó el aumento. Y se puso la bujía. Y aquí se conectó un... Un cable de... De encendido. Uno largo. A la bobina. Que es la que pusimos por la parte de abajo nosotros. Así es. Nosotros la pusimos en la parte de abajo. Aquí cabe recalcar, mi amor. Que nosotros ya no tenemos la bobina original de cilindro de nuestro bocho. Pero nosotros se la colocamos así. Por si ellos tienen esa. Así es. Este se puede conectar con cualquier bobina. Pues tú traes prendido con esta bobina. O puede ser la de 4K. La que tenemos nosotros. La de Chevy. Este... Pues ya tú decides con la que quieras conectar. Y prender tu bocho. Pero acá sí se recomienda pues traer la de cilindro. La de cilindro va. Para que haga las flamas. Este es el relevador de 5. El aumentador relay. El aumentador relay. Este va a ser el secreto. El secreto de las flamas. Las flamas. Las flamas. Las flamas. Este es corriente. Corriente. Este es el que viene del distribuidor. Ajá. Este debajo. Este va a la bobina. Ajá. Este va al switch. Este es tierra. Y ese mismo. Así como está conectado. Se puede entender. Igual. Y en nuestro diagrama. Ahorita yo voy a conectar este. Este que viene siendo. La bobina de tierra. Ajá. Para cuando yo active. Este switch. Más de tierra. Y debes de estar pasando aquí nada más. Va a pasar. Ahí está. Se apaga el motor. Y ya. Viene. A hacer la bojilla. A la bojilla. Ok. De la mofla. Manda la chispa. Manda. Manda la chispa. Que sería ese cable que estás conectando. Este cable. Lo voy a conectar aquí. Y es el que va para. Para la bobina. Para la bobina. La bobina de la colilla. Ok. Mira. Esta es tierra. De la bobina. Ajá. Este es el tierra que viene de allá del relevador. Ajá. Y como voy a hacer pruebas. Pues lo voy a cortar. ¿En qué tierra? Sí. Suis de... El... ¿Qué es eso, mamá? ¿Puertas fusibles? El puertas fusibles. El rojo. Sí. Esta bobina es la que traía el bochito. Sí. Es la que traía aquí. Pues para no gastar mucho. Le vamos a poner eso. Yo siempre hago las conexiones así. Parto los dos cables. Patitas. Y... Uno de un lado y del otro. Y le doy vuelta con las... Con las pinzas. La corriente. Ajá. Este es el de la bobina. Sí. Este es el positivo del... Del relevador de cinco puntas. Este viene siendo la tierra de la bobina. De la bobina de la colilla. Y... Esta es la tierra del switch que pusimos allá. Ajá. El switch que está en el tablero. Sí. Este es el... ¿Cómo se llama? El platino condensador del distribuidor. Llega aquí. Y luego de aquí sale a la bobina. A la bobina de... Y los cables los pasamos... Por ahí. Ok. Es el cable que va a la bobina de encendido marítimo. Que igual podría ir a la bobina normal del bocho. Sí. A la de cilindro también se puede. No importa qué tipo de bobina traiga. Vamos a hacer las calas. Sí. Vamos a hacer las calas. Y si queda perfecto... Ya lo colocamos donde lo vamos a poner. Sí. Ya fija. Donde ya se va a dejar. Sí. Y se va a revisar. Ok. Ya aquí ya nada más le conectaste el cable que va a la bujía del escape. Ok. Aquí es corriente y aquí es tierra. Sí, ok. Sí, ok. Que bueno. Qué bueno. Perdón. Quiero que no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ve bien padre Me gusta bastante como se ve ¿Sí? Sí ¿Me dejaron darle a mí? Me dejaron darle a mí 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 ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, estamos colocando la bobina en la parte de la polvera trasera de la parte de abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, pues ya quedó instalado el sistema de las flamas en nuestro bocho. Ahorita les vamos a estar explicando cómo es que se conectó así en conclusión. Porque en los videos anteriores ya les detallamos paso a paso cómo se fueron conectando. Pero rapidito amor, a ver dime, empezamos aquí por el escape. Aquí en el escape se conectó la bujía. Se compró un adaptador de bujía. Este, o cualquier tuerca, nomás que sea la rosca. Esta bujía se puede cambiar. Sí, ahí se le perforó el escape, ¿verdad? Y se soldó. Y, ándale, se hizo el agujero y se soldó. El cable se conecta aquí y va hacia la bobina. A la bobina que pusimos, acuérdense, en la parte de acá abajo. Que ahí ya trae conectado lo que es, corrige mi amor, la corriente directa ahí. Corriente directa y la tierra del relevador. Es lo único que va por la parte de aquí afuera. Se dieron cuenta que colocamos los cables por esta parte. Y adentro... Aquí viene siendo un aumento de bujía. Ajá. Tiene como aumento de bujía y vale como 25 pesos en una refaccionaria. Y acá adentro... Es el relevador. Aquí se conectó el relevador. Que viene siendo corriente. Corriente de este lado. Este... Tierra del switch. Y las dos terminales del... Del relevador. Que viene siendo una... Del... Del platino condensador. Y la otra sale a la bobina. Que viene siendo esta, la del medio. Ajá. Aquí está... Aquí tenemos el diagrama. Este relevador, ustedes lo pueden colocar en la parte que ustedes... Más les guste de su bocho. Nosotros la ubicamos aquí. Y pues ya es a criterio de cada uno. Chicos, pues ya quedó instalado nuestro sistema de flama en nuestro bochito. Espero que les haya gustado. Y que se les haya hecho... Se les haya hecho súper fácil. La verdad, creo que más sencillo no podía ser. Sí, sí, sí. Este... Ahí para que no lo vean. Este, salió por mal la flama, ¿verdad? Sí. Cualquier duda, pregunta, aclaración, observación que nos quieran hacer. Recuerden dejar abajo en la cajita de comentarios. O si no, también ya contamos con nuestro... En el WhatsApp. Con nuestro enlace de WhatsApp. Para que vayan directo a mandarnos un mensajito. Y aquí, Víctor el Bocho y su servidora les va a estar contestando. Cualquier cosa, ahí estamos en los comentarios, ahí respondiendo todas las cosas. No olviden suscribirse, darle like y dejar abajo en los comentarios qué tal les pareció este video. Le mandamos saludos a Samuel y su Bocho el Tóxico del Carmen, Nuevo León. A Jesús Gallegos y su Bocho Don Bocho de Chihuahua. A Isaac y su Bocho Blue Demon de Guadalajara, Jalisco. Y a Ramón Coronado y su Bochito que aún está en restauración. Que tengan mucho éxito. ¡Gracias!